punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, con cuarenta y cinco minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al licenciado Waldo Fernández González, él es diputado del partido de la revolución democrática en el estado de Nuevo León, y él es secretario de la comisión anticorrupción y participación ciudadana, así como secretario de la comisión de rescate y gestión de la mexicanidad, entre otras comisiones. El tema se aprobó hoy, allá en la Cámara de Diputados, esta ley general del sistema acusatorio, adversal y oral, que el día dieciocho de junio, o sea, dentro de cuatro días, tiene que aplicar de manera plena. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Bien, aquí, buscando la información, con esto de la aprobación de la ley general, nos preguntamos, ¿dará tiempo para que se aplique dentro de cuatro días? Falta la promulgación por un lado, y la ley reglamentaria, porque sin ley reglamentaria no hay manera de aplicarla, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es correcto. Es correcto, pues mira, esa fue la razón por la que se convocó el periodo extraordinario, entre muchos otros temas de la agenda que hay, y pues nosotros ya sacamos el día de hoy estas tres dictámenes, estas tres leyes, esperamos que de inmediato se haga la la formulación, y tenemos tiempo para poderlo hacer. También recordarte que el nuevo sistema de justicia penal no tiene un término fatal, aunque todo mundo lo está manejando así como de que ya inicia, tiene que tener un un tiempo para aclimatar el nuevo sistema de justicia penal en México, es correcto que a partir me parece que del sábado, la madrugada del sábado, va a entrar en operación el nuevo sistema de justicia penal, pero tenemos que entender que al ser un un nuevo sistema, tenemos que tener un un periodo de de para aclimatarlo, y que en su momento, pues, pueda trabajarse igual a nivel nacional. Pero es una de las reformas más importantes que ha tenido este país, en materia de justicia y de seguridad, porque pasamos de un modelo donde primero te detengo, y luego te pregunto si eres culpable, ahora en libertad poderse defender, y en su caso, si acredita su culpabilidad, entonces ya perder, ahora sí, la la libertad, que es uno de los bienes más preciados que tienen los ciudadanos. Por supuesto, y a marchas forzadas se está trabajando, diputado Waldo Fernández, en esta ley ya se ha previsto, por lo pronto, en la Cámara de Diputados, de dotar con suficientes recursos, tanto económicos como humanos, al Poder Judicial, para que se pueda brindar una justicia pronta y expedita. De hecho, esto inició en el dos mil ocho, desde el dos mil ocho, en el presupuesto de la Federación, año con año se han venido destinando recursos para el CETEC, que es la Secretaría que se encarga del sistema penal, para aplicar recursos en los estados, y tenemos entendido que el día de hoy, pues, ya hay un avance muy importante en infraestructura, en capacitación a a policías, porque la el primer elemento del nuevo sistema de justicia penal es el policía, entonces ellos tienen que estar muy bien capacitados, el Ministerio Público, y evidentemente el Poder Judicial también ha estado solicitando recursos que desde el dos mil ocho se le han estado destinando para tener listas las salas de juicios orales. O sea, de alguna manera han ido vertebrando la construcción de este nuevo sistema. Tengo entendido que se aprobó con cuatrocientos cuarenta y nueve votos a favor de los quinientos diputados que conforman la legislatura. ¿Cuál es la postura que tuvo el Partido de la Revolución Democrática y la tuya propia? Bueno, de antemano en los tres dictámenes que se votaron hoy, que fue el de justicia penal para adolescentes, que es una un tema que el PRD puso en la mesa desde la legislatura pasada, en otro caso en el que en la ley de delincuencia organizada, donde se reforman algunos artículos, y la la ley nacional de ejecuciones penales, el PRD participó activamente, y un servidor también, soy integrante de la Comisión de Justicia, en en las negociaciones para sacar adelante estas iniciativas. Evidentemente fuimos a favor, entendemos que no nos gusta un poco la figura del arraigo, pero también entendemos que en el caso de la delincuencia organizada, estamos hablando de a veces de delincuentes que tienen más recursos que los propios, que el propio Estado, y que a final de cuentas, pues estas figuras tienen que existir, y creemos que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se dan las condiciones para que el arraigo se pueda utilizar dentro de los de los lineamientos que marca el sistema, y no haya violaciones a ciudadanos comunes, o que no son involucrados con la delincuencia organizada. Evidentemente, no personal, me parece que esta ley, este colofón de Buenaventura que empezó en el dos mil ocho, con la idea de cambiar el sistema penal al penal, al sistema penal acusatorio, con los nuevos sistemas de justicia penal, que se han venido dando una cantidad enorme de presupuesto al poder judicial, al poder ejecutivo, y a los estados de la república para que se prepararan para esto, y esta homologación, o por decir así, estas últimas iniciativas, simplemente es el colofón de toda esta actividad. Se logra armonizar de esta manera. Diputado Waldo Fernández, ¿se mantiene entonces la figura del arraigo? Es decir, primero te detengo y de después virigua. Solamente en casos de delincuencia organizada, y bajo un, bajo los lineamientos particulares que vienen establecidos ahí, no para los demás delitos. Para la delincuencia organizada sí se fijaron diferentes condiciones, no sé si tú has visto lo que ha estado sucediendo, que de repente se han estado liberando delincuentes, no, hubo un caso muy sonado de unos secuestradores que liberaron, que estaban confesos, pero como la confesión se tomó bajo la figura del arraigo, un amparo los liberó. Bueno, se está haciendo la modificación legal para que en el caso de los, no voy a decir super delincuentes, porque tampoco se trata de hablar o de generar aquí esta utopía de que el delincuente es superior, pero estos delincuentes de gran calado los podamos controlar porque un delincuente gran calado no va a esperarse con el nuevo sistema de justicia penal a que lo van a desdicitar, se va a escapar, o no va a esperarse a que se le decrete la prisión preventiva. Claro, y hay que prevenirlo porque en estos casos que son delincuentes que lesionan severamente a la sociedad, no sólo en la parte económica o física, sino también psicológica, hay que ponerles un alto, y qué bueno que se está trabajando en este orden de ideas para armonizar lo que es la ley con la vida cotidiana de los ciudadanos. Los temas de mayor relevancia en los cuales ustedes van a poner los puntos sobre las CIES en esta nueva sesión extraordinaria. Pues bueno, está el tema de fiscalización, que estamos esperando probablemente el jueves se vote, y vamos a ver si va a llegar del Senado el sistema nacional anticorrupción, que estamos a la... creo que hoy sí va a votar, sinceramente no, voy teniendo la... voy saliendo de mi sesión, me dicen que esta es la declaración de publicidad apenas, probablemente mañana se vaya a votar, y que si no lo manda, pues también saquemos este tema, que es un reclamo ciudadano. Todos los ciudadanos han tenido muy en boga el tema del sistema nacional anticorrupción, y la famosa ley 3 de 3, que es, me parece, la bandera que todos los ciudadanos han causado, o la gran mayoría de los ciudadanos. Sí, mucha importancia le damos a lo de la corrupción, porque esto ha inhibido fuentes de empleo e inversiones en nuestro país, y sin lugar a dudas nos ha venido pegando como ciudadanos de a pie a todo el mundo. Otro de los temas es el ambiental, van a procurar ustedes influir, impulsar estas medidas para hacer correcciones al medio ambiente, lo que respiramos todos los mexicanos. Sí, desde luego, el PRD es uno de los partidos amistosos con el medio ambiente, hemos estado trabajando mucho, yo no tengo la fortuna de estar en esa comisión, este dogma de que los diputados debemos de saber todo, creo que no nos ayuda, yo soy, yo estoy en comisiones económicas como justicia, economía, hacienda y en la bicameral de seguridad nacional, no estoy en esa comisión, pero el PRD ha sido muy participativo en estas mesas, y evidentemente, pues, con los sucesos de la contingencia que pasó en el en la Ciudad de México, que realmente no fue en la Ciudad de México, fue en el Valle de México, pues, es uno de nuestros temas de la agenda prioritarios. Creo que no está en el en los elementos de periodo extraordinario, pero sí sé que está sesionando esa comisión. Y te preguntaba al respecto, ¿por qué tú, al pertenecer a la Comisión Económica, la pregunta sería en el sentido, ¿va a haber incentivos o se va a proponer incentivos fiscales para aquellas personas que conviertan su consumo de energía de los fósiles a las nuevas tecnologías? Sí, esto vendría ya para la en la miscelánea fiscal que vendría para fin de año. Ahí es donde nosotros haríamos algunos planteamientos donde todas las personas que estén cambiando energías alternativas, que son penébolas con el medio ambiente, reciban estímulos fiscales, sobre todo las empresas que están haciendo una gran inversión para cambiar todo su equipamiento a tener, digamos, maquinaria amigable con el medio ambiente. Eso sería ya hasta que llegue el presupuesto y la miscelánea fiscal y empezamos a trabajar con el paquete económico que se da en el siguiente periodo ordinario, que se inicia en septiembre. Pues si me lo permites, nos gustaría darle seguimiento a estos temas, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre la agenda que trae tu partido y tú en lo particular. Desde luego, cuenta con eso, nomás me dices tú y yo con todo gusto estoy invitado. Digo, yo me invito solo, pero si me invitas, ahí estoy. Por supuesto, porque hay mucha materia que debemos conocer los ciudadanos. Muchísimas gracias, diputado Waldo Fernández González, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, un gusto y saludos a ti al auditorio. Es el diputado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Ya nos da las albricias, ¿no?, de que se aprobó con cuatrocientos cuarenta y nueve votos a favor de los quinientos que hay en la Cámara de Diputados, esta nueva ley de justicia penal, de esta justicia que va a ser acusatoria, adversial y oral. Va a permitir que en vez de que los ciudadanos tengan que correr el proceso en el cual se les va a declarar inocentes o culpables en prisión, lo puedan hacer en libertad. Sin lugar a dudas, es un gran avance. Por fin se va a dar el principio de presunción de inocencia de manera cabal en la República Mexicana, porque hasta hoy lo que se presume es la culpabilidad de quien es detenido y no lo sueltan, ¿eh? Lo tienen ahí privado de su libertad y muchas veces tienen que recurrir al... Usted disculpe, ojalá que con este nuevo sistema de justicia penal se corrijan estas aberraciones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de...